Una joven fue encontrada en su propio apartamento. La policía comenzó a investigar, pero no pudieron encontrar ninguna pista. Pasaron 40 años antes de que finalmente hubiera un avance en el caso. Pero junto con la verdad, los detectives también descubrieron nuevos hechos alarmantes. Robin Brooks nació el 30 de marzo de 1960 en el estado estadounidense de Virginia. En su infancia, se mudó con su familia a la pequeña ciudad de Highland, ubicada en el estado de Nueva York. Robin era una persona alegre y sociable. Tenía muchos amigos y siempre podía comunicarse bien con la gente. También tenía una hermana mayor llamada María, con quien era muy cercana. Después de la escuela, Robin decidió mudarse a California. Además de que este estado le atrajo por su clima, la chica tenía otra razón importante para mudarse. Poco antes, su hermana también se había ido allí y Robin decidió seguirla. Alquiló un apartamento en la ciudad de Sacramento y consiguió un trabajo allí. Unos meses más tarde, tuvo la oportunidad de mudarse a un complejo residencial donde su hermana vivía con su novio. Además de que los apartamentos allí eran considerablemente mejores, Robin podía pasar más tiempo con María y poco antes de cumplir 20 años, decidió mudarse. Se alquiló un apartamento separado y tuvo que conseguir dos trabajos para pagar el alquiler. Uno de ellos era un trabajo como cajera en una tienda de donas ubicada a solo unos metros de su complejo residencial. Robin eligió el turno de noche para combinarlo con su segundo trabajo. La chica vivió en este complejo durante aproximadamente 1,5 meses y durante ese tiempo logró hacer muchos amigos, tanto en el trabajo como fuera de él. También estaba feliz de tener la oportunidad de ver a su hermana todos los días. El 24 de abril de 1980, Robin debía comenzar su turno en la tienda de donas a las 4 pm. Pero para sorpresa de sus compañeros de trabajo, la chica nunca apareció allí. Lo que fue muy extraño, ya que nunca había faltado a su trabajo y, la mayoría de las veces, llegaba incluso antes del tiempo establecido. Los empleados esperaron varias horas y, finalmente, uno de ellos decidió ir a la casa de Robin. El compañero de trabajo tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Después de varios intentos fallidos, regresó a la tienda y contó que la chica no estaba respondiendo. Los colegas estaban muy preocupados por este trabajo. Supusieron que algo le había sucedido a Robin. De lo contrario, la chica habría llamado y les habría informado por qué no podía venir a trabajar. Durante el corto periodo de tiempo que estuvo en su tienda, la chica había hecho amistad con todos los empleados y estaban seriamente preocupados por ella. Los colegas consideraron llamar a la policía, pero rápidamente se dieron cuenta de que las autoridades no buscarían a Robin debido a su ausencia en el trabajo. Entonces, uno de ellos sugirió una solución no tan estándar. El hombre se ofreció a abrir la puerta de su apartamento para comprobar si estaba bien. Él y otros colegas se dirigieron a su casa. Los colegas golpearon la puerta durante varios minutos y, finalmente, decidieron abrirla cuando lo lograron. Ante ellos, se reveló una vista impactante. Robin yacía en su cama de agua en la sala de estar y todo a su alrededor estaba lleno de sangre. Los colegas llamaron inmediatamente a la policía y los oficiales que llegaron confirmaron que la chica estaba muerta. Había múltiples heridas punzantes en su cuerpo y, aparentemente, un criminal desconocido la atacó con un cuchillo y perforó varias veces el colchón de agua, haciendo que todo su contenido se derramara en el suelo. Al investigar la escena del crimen, la policía determinó que la puerta de entrada no había sido forzada hasta que los colegas de la víctima la abrieron. La puerta trasera también estaba cerrada desde adentro, lo que llevó a suponer que el asesino había entrado por la ventana. Pronto, los criminólogos encontraron pruebas que confirmaban esta versión, al descubrir huellas tactilares en el alféizar. Los expertos forenses determinaron que la víctima había sido violentada y extrajeron material biológico del delincuente. También encontraron pequeñas manchas de sangre en el apartamento que no coincidían con la sangre de Robin. Los detectives concluyeron que el asesino se había cortado durante el ataque y enviaron muestras de sangre al laboratorio. Desafortunadamente, en 1980, el análisis de ADN no estaba disponible, por lo que no se podía usar esa evidencia. Los investigadores comenzaron a interrogar a conocidos de la víctima, comenzando por sus colegas. Ellos dijeron que el día anterior, la chica había terminado su turno a medianoche y se había ido a casa. Estaba de buen humor y bromeaba. Y en general, se comportaba como siempre. Nada parecía indicar que algo malo fuera a pasar. Los colegas agregaron un hecho interesante. Ese día, Robin había dicho que había lavado su ropa de cama antes de ir a trabajar y estaba preocupada por si tendría tiempo de secarse antes de regresar. La cama en el apartamento de la víctima no estaba hecha, lo que llevó a los detectives a concluir que el asesino la atacó prácticamente inmediatamente después de que ella regresara a casa. Su hermana también contó algo inquietante. Unos días antes de su muerte, Robin mencionó que un hombre la estaba persiguiendo. No reveló ninguna información sobre esta persona que pudiera identificarlo. Solo dijo que había ido varias veces a la tienda donde trabajaba y se comportaba de manera bastante extraña, tratando de ganarse su favor. Sin embargo, no hizo nada que pudiera hacer que Robin se preocupara por su seguridad, por lo que no lo tomó en serio. La policía no pudo identificar a esta persona porque no tenía ninguna información sobre él. Continuaron investigando. Hablaron con los vecinos de la víctima, pero tampoco encontraron ninguna pista. Nadie escuchó gritos o sonidos de lucha esa noche. Los vecinos tampoco vieron a nadie ajeno a la chica. Además, los investigadores se descubrieron que esa noche, Robin no fue directamente a casa después del trabajo. Fue a una fiesta con amigos. Estuvo con ellos un tiempo y luego se fue sola a casa. Según sus amigos, no hubo conflictos o situaciones extrañas en la fiesta. Los policías hablaron con todas las personas presentes y concluyeron que probablemente no estaban relacionados con su asesinato. En última instancia, los detectives llegaron a un callejón sin salida. No tenían ningún sospechoso potencial. Robin se llevaba bien con sus vecinos y colegas. No tenía novio ni personas del pasado que pudieran desearle mal. En aquellos días, la sangre y los materiales biológicos no podían llevarlos hasta el asesino. Y la comparación de huellas dactilares con las bases de datos disponibles no arrojó resultados. Los investigadores creían que el asesino era ese visitante persistente de la tienda del que hablaba Robin. Según su versión, el hombre siguió a la víctima desde el trabajo hasta su casa, averiguando la dirección exacta de la chica. Al día siguiente, se coló por la ventana de su casa y esperó. Cuando Robin llegó a casa, la atacó, la sometió a violencia y la mató. Luego desapareció. A pesar de la falta total de pruebas, la investigación continuó por un tiempo hasta que finalmente se detuvo. Fue solo en 2004, después de 24 años del asesinato, que se reabrió el caso. En ese momento, el análisis de ADN ya se estaba utilizando activamente y los detectives esperaban que esta tecnología les permitiera identificar al delincuente. Se tomaron muestras de sangre y material biológico y se enviaron al laboratorio. Los expertos extrajeron el perfil de ADN y lo cargaron en la base de datos del FBI. Pero no encontraron ninguna coincidencia allí. Lo que significaba que el asesino no había sido condenado por delitos graves o que esto había sucedido antes de que se recolectara ADN de este tipo de delincuentes. A pesar de esto, los investigadores descubrieron una coincidencia alarmante en la base de datos del estado de California. El perfil de ADN del asesino coincidió con otro delito que ocurrió tres semanas antes de la muerte de Robin. En ese momento, un hombre desconocido irrumpió la casa de otra chica, la agredió y huyó, dejando a la víctima con vida. Todo esto sucedió por la noche. La chica no vio la cara del delincuente. Inmediatamente después, ella llamó a la policía y los expertos forenses pudieron extraer material biológico del hombre. Los detectives intentaron encontrar nuevas pistas en este caso para finalmente identificar al asesino de Robin. Pero todos sus intentos fracasaron y el caso volvió a quedar estancado. Solo les quedaba a los investigadores verificar periódicamente este perfil de las bases de datos en caso de que el asesino llamara la atención de la policía y su ADN se agregara allí. Así continuó hasta 2017. Durante todo este tiempo, la policía no había encontrado ninguna pista nueva hasta que los detectives escucharon sobre un nuevo método llamado fenotipado de ADN. La idea detrás de este método es que los expertos en genética estudian una muestra de ADN y crean un retrato aproximado del sospechoso en función de su interpretación de los datos obtenidos. Este método no es exacto y sirve más bien como una guía de ayuda para la policía. Con la ayuda de este retrato, los investigadores pueden examinar a sospechosos similares o, por el contrario, descartar a alguien de la lista. Los detectives se pusieron en contacto con la compañía Parabon Nanolabs, que realizaba tales investigaciones, y pronto prepararon un retrato aproximado del asesino. Resultó ser un hombre de origen africano, pero los investigadores no pudieron encontrar a nadie parecido entre todas las personas que se habían mencionado en este caso. Parabon Nanolabs preparó dos retratos. Uno mostraba cómo podría haber sido el sospechoso en 1980 y el otro en 2017. Ambas imágenes se publicaron en los medios de comunicación con la esperanza de obtener nuevas pistas. Los familiares de Robin también tenían la esperanza de finalmente conocer la verdad, por lo que decidieron ofrecer una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información sobre esta persona que pudiera ayudar a encontrarla. La policía recibió varias pistas, pero todas llevaban a ninguna parte. La identidad del verdadero criminal seguía siendo un misterio. A pesar de esto, los investigadores y los familiares de Robin no se rendían. En 2020, este caso se convirtió en uno de los asesinatos sin resolver y se asignó financiación adicional. En ese momento, se estaba utilizando activamente una nueva herramienta de análisis de ADN que permitía encontrar incluso a los parientes más lejanos del dueño de la muestra de ADN. Para esto, era necesario que hubiera al menos una persona relacionada con él en bases de datos públicas o estatales de ADN. La muestra del asesino de Robin se entregó a expertos de Parabon Nanolabs y esperaron. Les llevó varios meses estudiar a todos los posibles parientes de este criminal, seguir sus árboles genealógicos y finalmente encontrar al sospechoso adecuado. Como resultado, los detectives finalmente tenían un nombre, Philip Wilson, de 71 años. Pero los resultados del estudio no confirmaban su culpabilidad. La policía necesitaba tomar su ADN y compararlo con la muestra encontrada en el apartamento de la víctima. Descubrieron la dirección de este hombre y comenzaron a vigilarlo. Teniendo en cuenta que por ley, una persona no está obligada a proporcionar su muestra de ADN, los policías tenían que recurrir a algunos trucos. Con más frecuencia, intentan obtener algún objeto con el que el sospechoso haya estado en contacto, como una botella de agua, un cigarrillo y así sucesivamente. Una vez que los investigadores tienen lo que necesitan, lo envían a expertos que pueden extraer la muestra de ADN. En el caso de Wilson, los detectives hicieron lo mismo. Obtuvieron un objeto con su ADN y lo enviaron al laboratorio. Los expertos establecieron una coincidencia completa. Después de cuatro décadas, finalmente encontraron al probable asesino y el 24 de febrero del mismo año fue arrestado. El hombre negó su participación en el asesinato, pero las pruebas hablaban en su contra. La policía también tomó sus huellas dactilares, que coincidían con las encontradas en el alféizar de la ventana de la víctima. Al estudiar su biografía, los detectives descubrieron muchas cosas interesantes. Cuando Robin fue asesinada, Wilson tenía 31 años y vivía a solo unas pocas calles de su complejo. Además, Wilson era un visitante frecuente de la tienda de donas donde trabaja la víctima, lo que confirmaba la teoría temprana de la policía de que el asesino era ese mismo acosador desconocido que molestaba a la joven en su trabajo. Después del arresto, comenzó la preparación para el juicio, que se prolongó durante varios años. El proceso comenzó solo en 2022, y para ese momento, Wilson y su abogado prepararon una nueva línea de defensa. Según ella, esa noche, hubo un acuerdo mutuo entre Phillip y Robin. Luego, el hombre se fue a casa, después de lo cual alguien entró en el apartamento de la chica y la mató. En cuanto a la sangre del sospechoso en la escena del crimen, su abogado insistió en lo siguiente. Wilson se lastimó en el trabajo y esta herida se abrió cuando estaba en casa de Robin. La parte acusadora consideró esta versión de los hechos absurda. En primer lugar, la víctima no estaba en una relación romántica con nadie. Además, se quejaba de un hombre extraño que la perseguía en el trabajo, que probablemente era Wilson. La chica estaba molesta por su comportamiento y su insistencia, y no había ninguna simpatía por él. En segundo lugar, no se encontraron rastros de ADN de otros hombres en el apartamento de la víctima. Sería extraño suponer que Wilson dejó su material biológico, sangre y huella digital, y el asesino no dejó absolutamente nada. Además, si se cree en el abogado del sospechoso, la chica se comunicó con él por su propia voluntad. Pero antes de eso, por alguna razón, no hizo la cama en la que faltaba toda la ropa de cama. La defensa de Wilson también intentó señalar a otro sospechoso que podría haber sido el asesino. Fue el exnovio de María, con quien vivía en ese momento. En el momento del juicio, el hombre ya estaba muerto, y el abogado aprovechó este hecho. Trató de persuadir al jurado de que el hombre era agresivo, amenazaba a Robin y a su hermana, y también entraba en el apartamento de la víctima. Pero nada de esto se pudo confirmar. Por lo tanto, todas estas declaraciones no tuvieron un impacto significativo en el proceso judicial. Como resultado, Philip Wilson fue declarado culpable de asesinato. Su sentencia fue anunciada en su cumpleaños. El hombre recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, está experimentando muchos problemas de salud, por lo que su tiempo en la cárcel difícilmente será prolongado. Los familiares de la víctima agradecieron a los detectives por finalmente llevar este caso a su fin. Su hermana admitió que todavía siente culpa, ya que Robin se mudó a California siguiéndola. En cuanto a la chica que Wilson agredió tres semanas antes del asesinato, este delito había prescrito, y por lo tanto, el hombre no recibió ninguna pena adicional. Sin embargo, los detectives todavía se preguntan, ¿Hubo otras víctimas de Wilson? A menudo los delincuentes que cometen cosas tan terribles en un intervalo de unas pocas semanas, no se detienen y continúan causando daño a las personas. Se puede suponer que Wilson no planeó matar a Robin. Él irrumpió en su apartamento y la agredió, pero la chica vio y reconoció su cara, ya que él había ido varias veces a su tienda. Temiendo la cárcel, el hombre pudo haber decidido cometer un asesinato, y luego haberse abstenido de cometer otros delitos. Comparta su opinión en los comentarios, y no se olvide de darle me gusta a este video si le gustó. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.